Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros hoy en este programa que usted ha consentido de manera increíble, tenemos a los personajes que usted en la calle reconoce y aprovecha a pedirle que le paguen todas las deudas que tienen con usted unos hombres que les encanta pedir fiados, les encanta andarle debiendo a toda la cuadra Germi Portillo y Oscar Quintero en el set conmigo, que tal muchachos, como están? Ya me exhibiste, ya me van a venir a cobrar, fíjate por tu culpa Bueno, y detrás de cámara está un elenco, un elenco extraordinario Cada día más rockero, cada día con camisas más satánicas Él es Marquito del Heister, un aplauso para Marquito Un hombre que... ¿Viste cómo es eso, Aliso? Sí, no, hoy anda con una camisa de Iron Maiden Loco, anda loco No, no loco, loca No, 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 ahí yo no sé Ah, perdón Ahí yo no sé Hoy, luciendo una camisa de un equipo que anda de capa caída últimamente Pero está queriendo despertarse, ojalá el equipo no sea un reflejo de su vida Y le damos la bienvenida a Andy el Cachorro Un aplauso para Andy Mi pupilo, mi pupilo Ah, bueno, tu pupilo Pronto, pronto se va a graduar Sentado en una de las sillas que han reparado como tres veces aquí en el canal Y que nos rehusamos a meterle en la bodega Supervisando que todo esté funcionando Porque aparte de ser panelista de este programa También es de los que pone el orden ahí con las cosas técnicas Miguelito, el rey de las calles Bravo Y hoy Sí, hombre Y hoy Ajá En una de las camisas Hoy va a caer una lluvia Se dignó a trabajar Se dignó por fin a devengar el sueldo que esta empresa con tanto esfuerzo le paga Hoy Y sorpresivamente anda sobrio Sorpresivamente anda sobrio No, es que después de hoy, después del programa vamos a ir a celebrar Ah, ya está A celebrar A reponerse de la pérdida de maratón entre semanas Sí, así es Le damos la bienvenida a Dennis Aldívar Tal vez en algún momento escuchamos Más conocido como Filo El Filo El Filo Ay, este muchacho es perverso Y damos el caballero Señoras y señores Este programa es uno que usted quiere y consiente Esto es Macho Zelfa Au, au, au Hoy vamos a hablar de un tema que a Helmy no le gusta Cuando nos reunimos Para discutir este tema Él dijo No, a mí esas tonteras no me gustan Vamos a hablar sobre Parece broma Pero se negó En estos tiempos Usted permitiría que su esposa trabaje Que su pareja trabaje Debe un alfa dejar que su mujer trabaje Helmy Portillo Vos que sos un hombre criado a la antigua Más que todo porque fuiste vecino del indio Lempira Y en esos momentos No se dejaba que las mujeres hicieran un oficio Más que cuidar su casa ¿Qué te parece esto? ¿Dejarías vos, Helmy Portillo, que tu mujer trabaje? ¿O dejaste vos que tu mujer trabajara cuando estuviste? Depende Porque cuando hay hijos en la familia No hay mejor que los cuide el padre o la madre Porque cuando los dos trabajan y el hijo queda ahí Al merced de cualquier muchacha que quiera Te aseguro que los hijos se vuelven rebeldes y se vuelven peor Yo no permito ¿Vos rápidamente, Oscar Quintana? Sí, porque es parte de la independencia cada quien Es como que tampoco me puede obligar a mí No hacer algo que yo no quiero O algo que yo quisiera hacer Bueno, ese es como nuestro tema central Pero para que las personas participaran de este tema Nuestra pregunta de la semana fue ¿Se molesta usted que su mujer gane más dinero que usted? O sea, si ella está trabajando ¿Se molesta usted que su mujer tenga más capacidad económica? Que usted Vamos a ver qué nos dijeron las personas en la calle Hola, amigos de Machos Alfa Hoy andamos en la calle como todas las semanas Para hacer nuestra encuesta de la semana Nuestra pregunta de hoy es ¿Te molesta que tu mujer gane más dinero que vos? Vamos a ver qué nos dicen las personas ¿Te molestaría que tu mujer ganara más dinero que vos? La verdad que sí ¿Por qué? Porque se supone que el hombre tiene que ganar más por ser hombre ¿Qué rayos es eso? Al hombre le molesta que la mujer gane más que él ¿Por qué crees que al hombre le molesta que la mujer gane más dinero que él? Pues, eh... Pienso yo de que como que les quita cierta autoridad en la casa que la mujer lleve más gastos que él No puedo argumentar nada ante esa lógica Sí, entonces la fuerza de uno significa que tiene que trabajar más y ganar más que la mujer Sentiría usted que si su mujer gana más dinero que usted Corre riesgo usted en la casa Lo van a sacar y lo van a dejar por otro más guapo Pues sí, de por sí me regaña ¿Qué nomás puede pasar, pues? Qué agradable sujeto No No me enojaría, ¿por qué? ¿Por qué no te enojarías vos? ¿Cuáles son las ventajas de que tu mujer gane más billetes que vos? No sé, que me invite Ya ves, viví, esas sí son ofertas Un ejemplo rápido, vos ganas 15.000 bolas y ella gana 30.000 ¿Te enojarías vos de eso? Pues, con tal sea para el hogar Te digo que no hay problema, pero Pero se supone que el hombre es el que lleva, pues La rienda es en el hogar, entonces ¿El hombre tiene que ganar más? Sí, un hombre tiene que ganar más, por ley O sea, sería vergonzoso, pues, que digan que la mujer gana más que uno Bueno, sentíte orgulloso de tener una mujer Que lleva más gastos que tú Además de todo, que te ame Y esté contigo a pesar de eso Además lo complacería en todo lo que él quiera Claro ¿Crees vos que si una mujer gana más billetes que vos Ella te va a mangonear? ¿O vos siempre llevas la batuta de la relación? No, ojalá por ganar más dinero No creo que... No, no sé No entendí La verdad que en los tiempos que estamos Los esposos de ahora son un poco más egoístas Y no le gusta que las esposas ganen más que ellos ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Tienen miedo de que si usted gana más billetes que él Lo va a dejar por un hombre más guapo? ¿O por qué será? Lo que pasa es que las mujeres ahora que ganan más Bueno, no todas, papá Pero hay unas que a veces tratan de ver de menos al hombre Porque ellas ganan más o tienen más No le hacen comida Le tiran la comida en las patas No le plancha la ropa ¿Qué cree usted que es lo que pasa? Como hay dinero Dicen, ah, voy a mandar a lavar Yo voy a pagar Ah, yo voy a comprar comida total Yo tengo dinero Y entonces ahí va viéndose la diferencia Bueno, y ahí estábamos escuchando La respuesta de las personas Muchos dicen que no Que no les molesta Que sus mujeres ganen más que ellos Pero la gran mayoría dice que sí Porque el hombre es el que tiene que suplir Las necesidades de la casa Eso fue lo que nos comentaron las personas en la calle Pero nos vamos al estudio Para saber qué opinan Toda la manada Allá en el set Bueno, ahí estaban las personas Gelmi Portillo Compartimos eso Te molestaría, Gelmi Que esa mujer A la cual vos Todas las quincenas Religiosamente le das Tu sueldito De 8 mil empiritas No, estamos poniendo un ejemplo Gana menos Y que ella gane Y que ella gane 40 mil bolas Y dice, no hombre Esto ni para pagarle la comida al perro Me gusta Mira, la última mujer Que estuvo hablando De la mujer Que dijo que la mujer cuando gana más Le gusta humillar al hombre No ciertamente lo humilla directamente Pero siempre recalca y resalta De que ella es Que gana más Que ella puede hacer más Siempre está la espinita Siempre está la espinita Entonces por eso incomoda y molesta Si mi mujer ganara más que mí Pero como dicen Si aportara realmente Porque es para los gastos de la casa Y para la casa Como dice ella No voy a cocinar Voy a comprar No voy a lavar Voy a mandar a lavar Entonces en resumidas cuentas A vos lo que te molestaría Es que ella gane más Pero que no se proyecte Con las cosas en la casa Sino que todo te tocará a vos Con el sueldo que tenés Es que siempre cuando ella gana Dice voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y en resumidas cuentas A uno lo deja Y lo termina humillando Sin querer Queriendo Como te lo digo Porque ella gana Digo Ella va a gastar más Oscar Quintero ¿Vos qué pensás? Fíjate que algo de lo que Decían en la encuesta Es que había que El primerito Que le entrevistaron Le dijo que Había que ganar Porque sos el hombre Porque si no No tenés nada Oye me Es una masculinidad Bien frágil Porque si El poder tuyo en la casa La personalidad tuya Está en lo que vos Puedes aportar Y no lo que sos Mi hermano Con mucho respeto Déjame decirle Que nunca ha tenido poder Porque si La personalidad de macho Tuya viene Porque Yo soy el que manda Yo soy el que tiene poder Y en el momento En que te quitan La capacidad De vos Ser el que pone más En la casa Se desmorona Nunca lo tuviste A ver Le quiero Ahí está Que bien que Miguel Tiene el micrófono Porque vamos a hablar Ahorita con los casados Porque este es un tema Que creo yo Han vivido los casados No sé ¿Quién gana más? ¿Te molestaría Miguel? Ella ahorita No está trabajando Pero nunca ha ganado más Pero te molestaría O en algún momento Que eso llegara a suceder O crees que te resta Autoridad en la casa Eso Fíjate que restar Autoridad no creo Porque esa como Dijo Quintero No es No vale No tiene precio Es decir Tu autoridad O tu personalidad No se basa en lo que ganas Sino en tu carácter Como tal Claro Ahora Creo que si me molestaría Porque hay una cosa De las mujeres Que la tienen casi todas Y es la vanidad Una mujer con dinero Lo gasta Yo pensaba que te estaba Refiriendo a otra cosa Que tienen todas Aunque no te quiera humillar Aunque no te quiera humillar Pero ella literalmente Te humilla Cuando te digo Que quiere hacer algo Pero como así No yo lo voy a hacer Porque yo lo voy a pagar No lo estás pagando a vos Así te terminas diciendo Pero eso es parte De la independencia Que tenés como parte De la pareja No necesariamente Que te están amigando Que vos sientas Que te bajas Porque tenés nuevo Cuando vos estés casado Cuando te casés Y tengas una esposa O algo Me vas a comprender ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Quién está casado ahorita? No, pero yo lo viví Y pienso de que Hay que poner Como que Reglas básicas en la casa Y entre ellas es Ok, si hay este dinero En vez de gastarlo Invertamos Le sacamos el doble Y una mujer Que gana más Una mujer Que se siente independiente Es lo que está Medio queriendo decir Helmy Que ella va a decir No, pero este dinero Es mío Yo quiero comprarme esto Quiero darme este lujo Entonces ya no Ya no estás pensando En familia Estás pensando En lo que vos querés Hablando desde el punto De vista De estar casado Y en lo que Miguel estaba diciendo Cuando la mujer O van a comprar algo Para la casa De repente No es necesario comprarlo Pero como dice Miguel Que la vanidad De la mujer Es muy grande Y van a decir Yo quiero esto Porque es para la casa Aunque no lo necesite De repente Tiene dos cuadros Pero ella quiere Un tercer cuadro No vas a gastar eso Entonces vos le decís No, ya tenemos dos cuadros Para que vas a comprar un tercer En mi pisto Yo lo voy a gastar Pero vos sentís que Que te hagan eso Es como un bajón Para vos Claro Una bofetada Claro Entonces tenés una autoestima Andy que opina ¿Qué opina también aquí Filo sobre esto? No nos cambie Ya volvemos Bien, gracias por continuar con nosotros Señoras y señores Señoras y señores Hoy hablando sobre Debe usted como hombre Permitir que su pareja Su esposa Trabaje en estos tiempos Donde pues ya Para todas las personas Es normal Que dentro de una pareja Tanto el hombre Como la mujer Tengan sus obligaciones Tengan sus trabajos Pero hay quienes son Un tanto conservadores Como Helmi Quien menciona Que para él Es necesario Que su esposa Esté en su casa Cumpliendo sus labores De Ama de Hogar Vamos a ver Marquitos El otro casado De este set De esta Gran manada ¿No? Donde hay diversidad Hay viejitos como Helmi Hay pues jovencitos Como Andy Y está Marquitos Pues que está en el limbo Él anda ahí Y hay quienes patean Con la izquierda No, no, no No, no No, no No, no No, no Marquitos ¿Vos dejás que tu mujer trabaje O te molesta Que ganaría más dinero ella Que vos? ¿Te llegaría a molestar eso? La verdad que yo estoy Totalmente de acuerdo Con lo que dice Helmi O sea Si es un macho alba Tiene que tener su esposa Tiene que tenerla en su casa Y si se metió a eso Tiene que saber Que tiene que Responsable De que tiene que mantenerla Con todo ¿En su casa solo usted Trabaja Marquitos? Solo yo Y ya Y ahí le da Y le reparte billete A todo el mundo En la casa de usted Solo usted Sí, lo que pasa Es que eso Como le digo Un macho alba Tiene que estar bien coordinado O sea Tiene que tener Bien específico La parte económica Tiene que ser ordenado Ordenado En la parte económica No malgastar el dinero Y eso es el problema De las mujeres Que cuando ganan más Se aprovechan Ok, gano más que él Puedo hacer más cosas O quiero hacer más cosas ¿Quién cree vos Que es mejor administrador De billete? ¿Una mujer o un hombre? Mira La mujer Cuando no trabaja ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es mejor administradora ¿Por qué razón? Cuando vos llevas dinero A tu casa Y ella no trabaja Sabe en qué lo va a invertir Sabe cómo lo va a invertir Y la mujer Dice Ok Tengo entrada de dinero De acá Y de acá Puedo comprar más cosas Como el ejemplo Que te dije yo ¿Para qué vas a comprar Un tercer cuadro? Si hay dos ¿Sabes lo que yo estoy viendo? Es que hasta le intermedan Las mujeres independientes Y que tengan piso ¿Verdad que te intermedan? ¿Verdad que yo siento Que me den miedo? No, no, no Respóndeme algo Respóndeme algo ¿Te da miedo la mujer? ¿Vos te sentís menos hombre? ¿Te sentís menos hombre Cuando una mujer Tiene más capacidad económica Que vos? No ¿Cuál es el problema? El poder que quieran ejercer Ella con ese dinero ¿Pero a qué te referís por poder? ¿Cómo qué? Usualmente las mujeres Si vos miramos En la situación Que estamos hoy en día Dame un ejemplo Una situación Las mujeres cuando Ya no creen Que el hombre Se van de la casa Dame un ejemplo Una situación Dame un ejemplo Ajá Ejemplo No sé Una situación En la que vos digas Que te dominan por el dinero ¿Cuál? A mí no me dominan Es que el problema Es que cuando la mujer Ok Quiere ir a tal lado Y uno dice No, no quiero Porque no hay que gastar Ella dice No, yo tengo dinero Voy con mis amigas Marquito ¿Quién maneja mejor el billete En su casa? ¿Usted o su mujer? Fíjese que lo que dice Helmy Ya en la vida real Si es cierto Es que es cierto Es la fantasía Que dice Quintero Porque Quintero vive En una fantasía Todavía de novios Ajá Sí La mujer cuando El hombre Le aporta Toda la parte económica Ya la sabe administrar bien O sea Ya sabe que necesidades tiene Y son las que hay que cubrir Sabe coordinarla Ahí El billete del hombre Vamos a hablar ahora Con la parte joven Que se ha criado Pues en esta nueva era Donde hay trabajo De parte de ambos Andy Vos Chiquillo Un hombre que Está acostumbrado A trabajar desde pequeño Vendió chicles En las calles Limpió parabrisas Hoy Pues después de una Ardua labor social La empresa lo ha rescatado Lo ha sacado en las calles Y lo ha puesto a trabajar aquí Vos Andy Estarías de acuerdo Que tu mujer trabaja Y gane más billete Que vos Fíjate que es delicado Porque Cuando una mujer Tiene muchos billetes Lo desperdicia Hace bellezas Cuando le das poco Hace bellezas Cuando le das poco Pero cuando ella tiene mucho Eso O sea vos le darías A tu mujer Si estuvieras casado El billete contadito No le das de más No tanto así Sino que cuando ella Tiene de más Compra cosas Que no las ocupa Vaya Es bien superficial Cazate güero No vas a entender Cazate A comprender En este programa Está pasando algo extraño En este programa Está pasando algo extraño Te están dándole espalda Nunca me había ocurrido Vamos a ver Con uno que estuvo Casado Casi casado Casi casado No estuvo Estuvo Con hombre Complicada Por cosas de ella Vamos Brian ¿Quién manejaba Mejor el billete Que había en tu casa? ¿Vos o ella? Fíjate que a pesar Ella ganaba más que yo Ajá Solo con su trabajo Yo con mis demás Trabajo Ganaba casi igual que ella Pero Pero nosotros Nosotros éramos de que Primero salíamos De nuestras responsabilidades Mita y mitad Y lo que le sobraba A cada quien Cada quien quisiera Con el dinero de ella Lo que quisiera ¿Pero quién crees vos Que era más responsable Con el billete En manejarlo? ¿Ella o vos? Yo ¿Vos? Sí Porque Yo Yo pensaba más En Comprar cosas productivas Cosas que me Generaran más dinero Y ella No Que miraba unos zapatos De 3.000 empiras Ahí se los iba a comprar Pero Si es el billete de ella ¿Qué lo gastes el billete? Ya lo vi No Pero Si es el billete de ella Es que eso es lo que yo digo O sea Cada quien supiste Lo que es del hogar De lo hogar Oíme Mansur Está diciendo ¿Qué cuál? Dije el billete De los dos Primero Tu responsabilidad Y va a hacer con tu Lo que querrán Muchas experiencias Te lo digo He vivido muchas experiencias Con mujeres En el aspecto De que tienen Y no tienen dinero Yo sé que Violín de repente Tuvo experiencias Ahí con ciertos hombres Pero Daniel Disculpame Daniel Córdoba Pero No puedo divulgar Tu vida pasada Dale A ver Filo Vos Te sentirías mal De que tu mujer Aparte de que Bebiera más que vos Ganara más billete Que vos El micrófono No Fíjate que no tengo Ningún problema Sabes por qué Bueno Hay un ejemplo Mi mamá Mi mamá Es madre soltera Entonces Ella Ganaba más pistos Que mi papá Entonces Ella lo que hacía Que el pistos Que generaba Para la casa Y mi papá No Mi papá El pistos Que agarraba A la bebida Igualito a vos Bueno Si yo no tengo Ningún problema Que gane más que uno No lo ves mal eso No Pero Una entre diez Una entre diez Pero Si la pareja Vaya de casado Casaste Si la pareja De casados No tienen hijos Pues ahí Es problema Porque cada quien Va para por su lugar Es que ahí aplica Como con las parejas De Brian Que Brian No tenía hijos Con ella O sea No había más responsabilidades Que pagar deuda Y lo que quede Pues nosotros hacemos Más que Hershey El perrito que tiene Así se llama ¿Vaya a contar algo? Cuando yo estuve casado Con mi expareja Ganábamos similar Él ganaba más que vos Mi mujer Ganábamos similar No era Era mínima la diferencia De poder decir Unos Doscientos Trescientos pesos No era nada Pero Pero espérame Cuando a la hora De las quincenas Cuando ya iba a ser Doce Trece O O Un veintiocho Veintinueve del mes Te aseguro que ella Siempre terminaba Pidiéndome dinero Y yo Pagaba la mayoría De las cuentas Ella simplemente Se encargaba O sea Era mala administradora De dinero Es que no era papo También No Teníamos un hijo Es que te digo Casate Cuando te casé Para entender Es que siempre pone La de casate Casate Que seas mala administradora No tiene nada que ver Con que te casé No Fíjate que yo Pagaba muchas cuentas Y ella me ayudaba En algo Pero siempre terminaba Quedándose sin dinero Por lo mismo Porque de repente Cuando tenían dinero Ok No gasto lo que él gasta Me queda más dinero A mí Pero terminaba Quedándose sin dinero Como muchos Aquí Qué gran Qué gran Crucigrama ese Pero Miguel ¿Vos que estás casado Que tenés hijos? Y bastantes hijos Seis ¿Cuántos son? ¿Cómo? Espérate ¿Cuántos tenés? Tres hijos Ah no Cuatro hijos Tienen dinero Zafa Cuatro hijos ¿Quién maneja mejor El billete en tu casa? Miguel ¿Vos consideras que vos O tu mujer? Mira te voy a contar Lo que pasó En mi casa Vaya Cuando mi esposa Empezó a trabajar Yo le quité la tarjeta De débito a ella Y yo manejaba Las cuentas de ella Y le decía Aquí está para la semana ¿Por qué? Consideramos que ella Está muy mal Mira Ella nomás Le pagaban Agarraba su tarjeta Se iba para cualquier Lugar X A comprar Y compraba cosas Para los niños Que no es que esté malo Pero cosas que ya tenían Solo que ese era De diferente color O era más grande O aquel estaba Un poquito viejito Entonces les traje uno nuevo Entonces para mí Ese era un mal gasto Un gasto innecesario Y lo otro que hice Sí Y lo otro que hice Fue ponerle una cuota Ok Usted gana tanto Yo gano tanto Yo gano más Yo voy a gastar más Yo voy a invertir más En la casa Pero no significaba Que ella no iba a poner En la casa Fíjate que eso es algo Que yo siempre he dicho Que si ambos trabajan Tiene que haber una equidad O sea no igualdad Si no hay equidad Por ejemplo Si vos ganas 20 mil Y ella gana 15 mil Vos vas a aportar Un 10% más De lo que ella aporta Por ejemplo Claro Pero si es al contrario Tiene que ser igual O sea Pero cuando los papeles Son a la inversa Te aseguro que la mujer Va a querer El micrófono Sí A la inversa Va a querer la mujer Que vos pagues Lo mismo que paga ella Ese es el rollo No pero es que lo que te dice Quintero Es como debería de ser Quien gana más Paga un poquito más Pero en cuestión de la mujer Quien quería ese gusto Pagaba ese gusto Ahí no es de que Bueno Me parece bien ¿Tuvieron problemas Alguna vez alguna discusión Por cuestiones de dinero? Sí ¿Pero eran comunes O eran ahí a las Tal vez porque A veces nos gustaba Yo tenía un evento Me lo cancelaban Y ya contaba con el dinero Ah Cosas así ¿Por el imprevisto? Sí Porque se te salía Y ya contaba con el heavy estilo Es normal Vos ya no tenías la cantidad O no ganabas Lo mismo que ella Ella se incomodaba Y le querías ¿Pero vos hacías lo mismo que Miguel? ¿O en algún momento hiciste eso? No Fíjate que no Nosotros sabíamos Lo que ganábamos Nosotros poníamos cierta cantidad Yo sabía que ella De repente la vanía de la mujer En cuestiones de detalle Comprarse cosas Yo terminaba comprándole a ella las cosas Y a ella nunca le gustaba el dinero Por eso Porque Lo que dice Miguel Ya tiene del mismo Le compraba el mismo juguete Pero de diferente color Eran gastos innecesarios Y a la hora de la hora No quedábamos cortos Ese es el problema De darle poder a la mujer Que la mujer Se va a aprovechar de eso Nos vamos a ir a pausa comercial Al regresar Hablaremos sobre Los beneficios Que tendría Que una mujer Gane más Que un hombre No nos cambia Ya volvemos Gracias por continuar con nosotros Si al regresar de la pausa comercial Nosotros queremos contarles Muy buenas noticias Oscar Quintero Así es Recuerden que existe la mejor Pero de las mejores de las versiones Para pedir todo lo que te gusta Lo que ordenabas Conectarte con aquellas empresas Que te gustan Sus productos Sus alimentos Estamos hablando Merchants Key App La cual es una plataforma Muy rápida y segura Para ordenar Lo que quieras Ahí Deberíamos pedir unos snacks Fíjate porque Ya se va haciendo tarde Tu esposa Que lo invite Tu novia Yo no me caso ahorita Yo no me caso ahorita Vos sabes que le pones Soga Yo no Pero fíjate que no es mala Mala idea De despedir Fíjate Así es Recuerde Merchants Key App La ciudad En sus manos Bueno Nosotros continuamos Con el programa Y ahorita vamos a hablar De los beneficios Que tendría Usted como hombre Si su esposa Ganara más billete Que usted Quiero mi portillo Una de las ventajas Que era lo que mencionaba Oscar Quintero Es que Ella podría Aportar más En su salario De su salario Para cubrir gastos De su casa ¿Qué sería Ventaja? No te estoy diciendo La primera ventaja Es que ella pondría Más pistos Para pagar cosas De la casa O no te convence No, no me convence Te digo ¿Cuál sería La mayor ventaja? ¿Cuál? Que una mujer Que gane más Y aporte más Y te dé más Que no te lo saque En cara Cuando te lo saque En cara Ahí Quiero ver a cualquiera Porque la mujer Puede aportar Puede decir Yo voy a Bueno Si vos das 100 Yo doy 200 Pero a la hora De un problema Que vos no puedas Aportar esos 200 Y esos 100 Y solo pongas 80, 90 Te va a sacar ¿Por qué das tanto? Y yo doy tanto Te lo voy a decir Yo te compré tal ¿Por qué no te lo pones? Yo te lo compré ¿Pero por qué haces La relación De casados Una competencia? Es que ese es tu problema Porque si haces Una competencia Obviamente Siempre vas a salir Con una desventaja Siempre vas a Si haces El noviazgo O el casamiento Una competencia De quién va a aportar más Siempre Vas a terminar Sabías Que no es competencia Sino de que Un matrimonio O una relación Es casi Una empresa Es una empresa No Es un trabajo de dos Es un equipo No una empresa Es un equipo O empresa Como lo querrás tomar Pero te voy a decir ¿Es un equipo O es una empresa? Es una empresa ¿Por qué razón? Porque de repente Todos trabajan Para un solo Objetivo Objetivo Pero de repente Hay cierto momento Donde la mujer Toma esa ventaja De cuando gana más Entonces lo que vos Estás hablando Es que siempre Lo competir ¿Hay competencia En tus relaciones? No Si las hay ¿Lo estás diciendo? Ha habido Porque ya lo he tenido Y por eso La experiencia Te lo ha dicho Mira que Brian Quiere decir algo Dinos ¿Qué? No sé ¿Y para qué Me estás haciendo señas? Otra de las cosas O de las ventajas Que mencionan aquí O que se recolectó Fue el hecho De que es una mujer Más independiente Pero esto Para algunos Podría ser hasta Una desventaja El hecho de considerar Que tu mujer Es más independiente Porque así como vos Creo yo No te gustaría El hecho de saber De que no puedes Controlar aspectos De la vida De tu mujer Porque ella No va a reír Por ahí solo ¿Por qué? Porque de repente Cuando vos no puedes Trabajar No puedes Generar ingresos A tu casa Ella va a tomar La libertad O el poder Porque lo tiene En ese momento ¿Aceptaría Que una mujer Te mantenga? Fíjate que no Es bonito Como se oye Pero a la hora De la hora Te va a manipular Te va a hacer Lo que ella quiere Porque ella te mantiene Te va a hacer Y te va a deshacer Yo te he mantenido Yo te he mantenido Yo te he mantenido ¿Aceptaría? Yo no Yo no Yo lo viví Por eso te lo estoy diciendo ¿Fuiste mantenido? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Como ocho meses Con orgullo Cuando hayas Cuando hayas una mujer Que te dice Papito no trabajé Yo te voy a dar esto Te voy a dar lo otro Se oye bonito al principio Andate para el salón Te arreglaste las uñas Mira el pelito Mi amor Mira la locioncita Para que hablas rico En la noche Tu camisita y todo Cuando ella dice Ok ya lo tengo acá Te va a empezar a exigir Te va a poner Como que vos sos Algo que le perteneces Porque te ha mantenido Esos días Ese es el problema Pregunta ¿No crees que muchas mujeres Se sienten así en las relaciones? ¿Cómo? ¿No crees? Fíjate que el hombre casi no Es raro hallar un hombre Que de repente Que las trate así Que las trate así Que ya después No ya no te voy a dar Porque vos esto y lo otro No No confundamos No es que uno de hombre Es más Bueno hay que ver El hombre ya te hace Con eso De responsabilidad Es raro Mira hay mujeres Que ven este programa Pero lo ven para pelear con Helmy Ustedes contéstenle A ver que opinan De lo que dice Helmy ¿Andarías vos con una mujer Que te mantenga? Que me mantenga Pero full Probablemente Full Si A ver Todo hombre quiere eso Todo el mundo quiere eso Todo hombre quiere A uno le cuesta Todos queremos eso ¿Y qué le voy a venir? Bañate hasta ahora Es que yo creo que a Helmy Le pasó como la película De Eugenio Derbez Que la mantenía la viejita Pero encontró a otro más joven Y lo contó Pero está sufriendo Era un nothing lover A ver Andy Y vos que estás pequeño ¿Andarías con una mujer Que te mantenga? Fíjate que yo Yo en un tiempo Ay si es cierto Este me comentó su vida La Shuga Su vida Y tuvo a alguien Que lo mantenía La Shuga Fíjate que llega un tiempo Que eso te da igual O sea Que te estén dando billetes Que te estén vistiendo bien Que te estén dando el celular Que vos querás Llega un tiempo Que te cansa Te cansa Te cansa el hecho De que Te cansa la estabilidad De que muchachos Vos estás ahí por billetes Vos a ella tal vez Tal vez está bonita Pero ya en un tiempo Que vos querías algo más Entonces Y no podés hacerte Y no te podías safar de él Vos Del compromiso Del compromiso Del compromiso Fíjate que Si me safé Me safé Porque llegó un punto De que es cierto Ella quiere mandar Ella se cree dueño de uno Por el hecho de mantenerte Vamos a ver Vos Filo ¿Andarías vos Con una mujer Que te mantenga? No, no, no Jamás No lo permitís Hay algo que yo tengo Que es orgullo de hombre Híjole Preguntarle a Quintero No, yo no me debería Mantener tampoco Fíjate que ese orgullo Si te mantiene La ventaja Te da ropa Te tiene planchadito Losiones Y todo eso Pero ya cuando te separas De ella El orgullo Uno que hace Bota lo que le regaló Porque le recuerda a ella Yo creo que No, mi por qué Lo va a botar Y te regaló un Play 5 Lo va a botar Cada que lo No, no Me va a estar con una camisita No, me está Me la regaló a aquella No, la bota Veo es que te lo saquen Vamos a ver Miguel Si a estas alturas De tu vida Viniera una mujer Y te diera Miguelito Ya no trabaja Yo le voy a dar a usted Para que llegue a su casa Le voy a dar a usted Miguel Si la gaspre Decirle que si tiene Alguna hermana Para que me la presente Si tiene algún primo Vamos a ver Pero también No, no aceptaría ¿Qué? ¿Qué? Para que vayamos a vivir ¿Qué? ¿Qué mal pensado Muchachos? A ver No, no aceptaría No, porque Siempre Siempre va a pasar eso Lo que decía Helmi Siempre va a llegar Un punto Donde ella ya va a sentir Que le perteneces Y que tenés que cumplir Todo lo que a ella Se le venga a la mente Entonces ahí tu orgullo Queda por el suelo Como hombre Quedas por el suelo O sea El orgullo de hombre No te permite llegar Bueno Filo dijo él Rotundamente jamás A mí una mujer No me va a mantener Es que lo que decimos O lo que dijo Farruko al principio Es bonito Hallar una mujer Que te mantenga Pero eso Nada más Que te mantenga Pero de que vos Vayas y venís a Ser un esclavo de ella Muy diferente Y usualmente la mujer Te lo va a hacer Te lo va a recalcar Pasarle a Marquito El micrófono Dale, dale, dale Es que es bonito Si no tenemos Una relación seria Con una persona Ya cuando es algo serio Ahí sí ya Ahora vos crees Que si la mujer Te está manteniendo No va a querer Una relación seria O solo va a después Tirar el dinero ¿Qué quieres para diversión? ¿Quieres una fantasía Con un viejito? Que le gusta planchar Dime, pellejo Que tenga A ver Marquito Que viniera Una de esas chicas Que a usted le gusta Bastas De amor De amor Sí Y le dijera Marquito Usted Ponga la renuncia Ahí en EDL En TV Y solo le voy a dar Permiso de que vaya Machos Alfa A grabar A grabar No es Pide Carlos La verdad que no está Aceptaría No está de más No está de más Ahí apoyo Lo que dice Dennis Ah, ok O sea, el ego O sea, mientras haya Va a estar bien Al momento que se rompa Esa relación Su ego va a quedar Por los celos Porque una Si quedaron mal La mujer lo va a poner Por lo malo Es un mentanido Le gusta vivir las mujeres Entonces como macho alfa Pierde Y ahí ya no es macho alfa Solo anda aprovechándose De usted De su amiguito Yo tengo una pregunta Porque me acordé De una película Ponerte la siguiente situación Vas a tener el primer hijo Y los dos ganan Más o menos lo mismo El asunto es que Ocupan que Uno de los dos Se quede en la casa Cuidando el hijo Y ella te lo propone Mi amor Vos quédate tres meses Como amo de casa Yo me encargo de todo Lo aceptarías ¿Y a dos tres meses? ¿Después de dos tres meses? No, o sea Después de dos tres meses Ya consigue una niñera Pero solo es para Mientras el niño Está tiernito Bueno, si analizar la situación Creo que después De tener un hijo Le es más fácil Para una mujer Reintegrarse después En un trabajo Porque ellas pueden Conseguir permisos De maternidad En el caso de Europa Ya hay muchos casos En los cuales Concorre así En Europa A los padres Le dan Le dan Permiso de maternidad Oye, ¿cómo lo vas a la realidad? Allá es Europa Aquí en Honduras Eso que dijiste Es una película Pero Pero No está fuera de la realidad De lo que puede pasar Y de lo que se vive acá Pero Si yo tuviera mi trabajo Ok, te voy a decir Vería quién ganara más En el trabajo ¿Cuál tiene más libertad O más facilidad De pedir permiso? Estamos hablando que ella gana más Ella gana más No, pero es que gana más Ella que se quede En el trabajo Ella me quedó en la casa cuidando Pero tres meses No me quedaría esperando Hacerla de niñero O estar tanto tiempo En la casa Porque yo como hombre A mí no me gusta Estar encerrado Yo una de otra manera Yo busco No, es que es algo Prefiero estar trabajando Y ya lo he Demostrado acá Que cuando yo me enfermo Yo prefiero a veces Venir enfermo Que quedarme en la casa Bueno, ellos venís a dormir Cuando andas bueno No, no, no No la hago de guachi ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que te digo De que yo prefiero estar acá Trabajando Que estar en la casa Prefiero estar De repente Manipulando una cámara Con dolor de cabeza Que estar en la casa Y estar sentado No me gusta Lo permitiría Si de la forma De la forma que lo dice Quintero Quintero Yo lo haría Pero tres meses Nada más Porque ella gana más Pero de otra manera No Bueno Otra de las ventajas Que dicen Que se supone Que al ganar más Tendrían que ser Más detallistas ¿Conociden ustedes Es que eso es así? Si El hombre tiende a valorar En el momento De estar en la casa Ciertas cosas Bueno Nosotros nos vamos a ir A pausa comercial A regresar Conoceremos el bizcocho De la semana Y también Cuáles son las desventajas Que en las que se ve Un hombre Cuando su esposa Su novia Gana más dinero que él No nos cambia Ya volvemos Bien Seguimos nosotros Hablando de este tema Que aún detrás de cámaras En los cortes Tiene a Helmi Un poco Un poco molesto ¿No estás de acuerdo? Te trae muy malos recuerdos Este tema Es porque ya lo he vivido Te golpea El ego Ya lo he vivido Quintero Por eso te digo Cuando te toque a vos Pasar Cuando yo ya pasé Donde yo ya caminé Que sigas mis huellas Y que no hayas sabido Manejar las cosas No quiere decir Que a todo el resto Le va a ocurrir igual Ah, ¿Entonces vas a hallar Una mujer tonta? No, nunca se sabe Pero al final de cuentas ¿Ah, tonta les estás diciendo? No No El asunto es que Nunca se sabe Cómo te va a ir a vos O sea, que a vos te haya ido mal No significa que A los que nos están viendo Le va a ir mal también Bueno La primera característica De las desventajas Es la que han comentado Hasta más no poder De que el hecho De que esta mujer Al ganara más dinero que vos Se convertiría prácticamente En una mujer mandona Y que no te hace caso a vos O sea, no puedes olvidarla Las estadísticas ya Y todos te lo dijeron No creo que Como decir vos Venga la mala suerte Yo de vivir Todos lo han pasado Porque la mayoría de tiempo La mujer en cierto momento Que tiene el poder Se aprovecha del poder Y lo usa de buena manera Ahora, creo yo también Que aquí influye mucho algo El hecho De cómo vos te llevas con ella O de qué tan enamorada La tenés a la mujer Porque a mí me ha tocado Que mi pareja Gana más que yo Por conjugación de trabajo Porque si estamos Si solo contamos Un solo trabajo No, pues andamos bien Pero si Como él tiene varios Entonces ahí Pues ya está La gente es ventaja Pero vos sabes Cómo llevarte el asunto Y no causa problema Pero depende De qué tan enamorado Ustedes Pero fíjate que también Ocurre algo Que una cosa Es que gane más que vos A que esté en otro Estrato social que vos Porque por ejemplo Ah no, pero es que Es lo que hablábamos Antes del programa Ah, correcto Porque una cosa Es por ejemplo Que gane 5 mil 10 mil empires más que vos Sí, estamos bien Está bien Pero cuando gane El triple Cuatro Cinco veces más que vos Ahí ya te pones a pensar Sí, ya cuando vos sos El guachi de la empresa Y ella es la dueña Y la cosa está difícil Es la parroca Ahí sí La cosa está fea Pues porque Sin desmeritar Ninguna profesión Los ingresos No son los mismos Sí O sea, no te das abasto En la situación Porque no vas a hacer Ni los mismos gustos Ni el mismo nivel De bastos Ni el mismo nivel Ni el mismo nivel De lugares Otra de las desventajas Que mencionaba O que encontrábamos En esta investigación Es que Hombre, no puedo Desbloquear esto Ya tenés que Ya hasta le da Ya le da Tráeme los lentes vos Ponemele números Grandes de teléfono Otra de las cosas Dices O las desventajas Es que En cualquier momento Puede irse Sin darte Ninguna explicación O sea Y no solo En irse a alguna fiesta Sino Irse de la casa Bye, pero bye, bye Bye, bye Pero fíjate que Ese es un riesgo Que corres Cuando andas con una mujer Que es independiente Y el asunto Es el siguiente Que si vos vivís aterrado Por esa posibilidad Es que no vivo aterrado Si ya lo he vivido Pero ir pensando en eso O sea ¿Tu mujer se fue por eso O por qué se fue? No ¿Entonces? Él me ha vivido Con ciertas parejas Ciertas relaciones Y entonces es mejor Evito Pasar por eso de nuevo Pero seguro Si una mujer Vos la estás cortejando En mi portillo Y vos le decís Ajá, chiquita Y usted ¿Cómo le va a ir en el trabajo? No, pues yo gano 80 mil Y vos, no Pues aquí la voy a dejar Porque ella en algún momento Va a poner La cortada No, no, pero te pregunto Yo la cortaría ¿O le daría fin a esa relación Por eso? No Sería un motivo Para que vos desistas De ese amor Es que mira Empezaríamos primero Ya cuando llegue el momento Donde ella quiere mandar Ok El chiste no es enamorarse Porque enamorarse Es ella el problema Como dice ahí Cuando ya la mujer se cansa Se quiere ir Se va con otro Y entonces Si uno se enamora Va a quedar Embalado ahí Llorando A ver Conozcamos la perspectiva De esta voz de vagos Que trabajan en este canal Miguelito ¿Cuáles serían De las desventajas Que vos crees Para vos Que tendría que Tu mujer ganara más Más bien que vos Desde tu óptica ¿Cuál sería la desventaja? Creo que Concuerdo con las Conclusiones que sacaste Sería eso Que ella quisiera Tomar el control En ciertas cosas Y Desde mi punto de vista O desde mi experiencia Ella empezaría A comprarme ropa Que a ella Le gustaría Que yo anduviera Y que tal vez A mí no me guste Sería uno Dos El hecho de que Tengamos que salir A lugares Con amigos Que a mí no me parezcan Porque ella va a decir No, no se preocupe Yo voy a asumir los gastos Ajá Entonces creo que Esos serían motivos Si yo asumo los gastos Vamos a ir donde yo quiera Y que feo ir a un lugar Donde uno quiere estar Que te tengan de trofeo Sí, a ver Brian ¿Cuáles son las desventajas Que vos personalmente Considerás? Sabes que La desventaja Que gana más que uno Gasta más que uno Y a veces uno Tiene que pagarle Esas deudas Si vos tenés proyectos En tu casa Cosa que me pasaba a mí A veces ella gastaba Por decir así Mandó a poner la grama Pero lo pagó con la tarjeta Y a veces no le gustaba No le daban todas las comisiones Y uno tenía que pagar ese dinero Pues para que no generara Intereses Las tarjetas Claro Cosas así Ahí está Dennis Desde tu punto de vista ¿Cuál sería La desventaja? Mira Aparte de todo lo que Dijeron estos males También es que Te puedes dejar en males Delante de tus amigos Tal vez en una salida Vos estás comiendo Y todos tus amigos Esperan que vos pagues Y no Ella viene Se levanta Saca la chequera Y entonces te deja en males Delante de tus amigos O sea que vos crees Que esa acción de pagar Te pone a vos como Uy este man no tiene billetes Entre amigos Entre amigos Sí Te molestaría Sí Porque tengo a mis amigos De por sí Ustedes que no han visto Cuando me pagan la cuenta Siempre me molestan No digamos Cuando me paguen la cuenta A vos te molestaría eso Pero espérate Con vos hay que hacer excepción Porque vos No importa lo que hagas Siempre te van a arreglar Siempre te van a molestar O sea Es diferente A vos te molestaría Que se levante Ella a pagar la cuenta Lo tomaría como No Fíjate porque al final de cuentas Es de una cortesía Que alguien hace en un momento Así como Porque lo mismo Podría llegar a ser vos Si vos saliste Con sus amigas y ella Y vos ofreces a pagarle a ella O sea Es exactamente La misma situación ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí es Una mujer pagándole a un hombre Es la única diferencia Pero es una situación Que ocurre Todos los días Cuando vos salís con ella Pero sí daría Un poquito de pena ¿Pero por qué? No sé Sí daría un poquito de pena Sí, sí, sí Sí da pena Pero tenemos que pensar Sí da pena Sí da pena Ahora La pena Pero tenemos que La pena Si sabes que no andas El billete Para pagarle Mejor que te pase el dinero Por debajo de la mesa Y pagas vos No, no, no Pero pensá ¿Por qué no da pena? El asunto es ¿Por qué no da pena? Por la sociedad Por la cultura Exacto Ajá Vamos a ver ¿Cuál es la cosa Que vos dirías No, esto es lo peor Que me podría pasar Lo peor que puede pasar Es Va a llegar a un punto Que ella va a creer Que tiene autoridad Encima de vos Entonces yo creo Que eso sería El hecho que te domine Eso es No, no que me domine Porque no voy a dejar Que me domine nadie El hecho de que ella Pero ahí te tienen Ahí tocadito En la relación Exacto Va a ser el hecho De que ella cree Que te va a poder dominar Porque gana más que vos Pues sí Pero si te tiene Toscadito ¿Cómo va a hacer? Si vos ya estás ahí Viviendo allá En aquel edificio Que queda allá Ya está acomodado Ahí es donde Se ve el macho alfa Que dice Ok No me voy Me voy Así Exacto Es que sería lo más sabio Porque no sabías Un macho alfa Sabías un beta Bien hablado Ahí está Bueno Vamos a ver Marquitos ¿Cuál sería la desventaja Que usted considera? Pues dice Carlos Que concuerdo Con las conclusiones Que sacó Y la humillación En un momento Ella se le va a olvidar Si no hay amor Lo va a humillar Pero si hay Acuerdos mutuos Y hay una verdadera Relación bonita No va a haber Ese tipo de cosas Pero sí La humillación Sí va a existir Siempre ¿Y vos Quintero? Realmente la pregunta ¿Cuál sería la desventaja? La tuya Porque vos sos como el que más concuerda en este tema Sí mira La desventaja más grande que tiene que ver Cuando una mujer gana más que vos Entonces la pareja Es el hecho De que Siempre va a haber una espinita En la cual vos no te sentís completamente Realizado como hombre Y eso es lo que a muchos hombres les ocurre Y nos ha ocurrido Que siempre estás como que Porque nos han enseñado Como hombres Que debemos ser el que gana más Nos han enseñado Desde muy chicos Que usted tiene que ser el más pilas Y cuando no lo sos Dentro de la relación Que es como que Una parte bien importante de tu vida Te sentís mal Y no sabes por qué El asunto es que tenés que aprender Que eso no importa Que no importa Estas cosas que hemos aprendido Desde tan chicos Bien Nos vamos a ir en este momento A conocer el bizcocho de la semana Que ya la conocemos Porque es la primera mujer Que repite en este programa Como bizcocho Sí Ella es Priscila Ah Sí A petición de la gente Regresa Esta linda y escultural Mujer de raíces puertorriqueñas Al parecer Vamos a verla ¡Gracias! 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 Tremendo Bueno muchachos Llegaba el momento De despedirnos rápidamente Helmi Portillo ¿Cuáles serían tus conclusiones? Conclusiones Cuando encontres una mujer Que gane más que vos Aprovecha el momento Y salgo huyendo mejor Porque después Lo va a mangonear Y lo va a sonar con el látigo Ok Quintero El dinero solo es un número Usted enfóquese En la persona En la que tiene al lado Y va a ver Cómo va a ir resolviendo Las cosas En pro de la persona No del número Perfecto De micrófono ¿Quién tiene detrás de cámara? Marquitos ¿Cuál sería su conclusión Para el programa del día de hoy? De acuerdo con Helmi Ahí se encuentra alguien Que le pueda Solventar algunos problemas Ahí económicos Pues aproveche Miedoazo hombre De lo contrario Salga corriendo Como dice Helmi Perfecto Y la última Andy Si ella en un punto Gana más que vos Buscá pasarle a ella Que es más sabio Vaya Ahí está Con esto nosotros Cerramos el programa del día de hoy Les agradecemos a ustedes Habernos acompañados Recuerde Regresamos el próximo sábado Para hacer de su noche Un poquito Más divertida Y picosona Nos vemos Tengan todos Feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!